¡Muy buenas people! Yo soy Limonzoro, vuestro youtuber en sus ratos libres y aquí os dejo el sector perdido cámara de luz de estrellas que se encuentra en la zona de Reasilvia, la ciudad zonírica y si tenéis alguna sugerencia podéis dejármelo en la caja de descripción. Muchísimas gracias a todos por vuestro tiempo, por vuestro apoyo, espero que lo disfrutéis y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!